La prioridad va a ser conocer los proyectos que los diputados están poniendo a despacho. Yo diría que la prioridad debería ser proyectos que reactiven la economía, que permitan generar empleo. Hay un proyecto que ya va a estar listo para crear un fondo de vivienda, que me parece que va a generar un gran estímulo a la construcción. La construcción es lo que más empleo genera. En este momento me parece que es lo más importante, visto la situación de crisis mundial que se está dando y que nos va a impactar a nosotros. Con una inflación tan alta como la tenemos, con un desempleo tan alto, con los intereses que se vienen que nos van a afectar más. Entonces yo creo que todo lo que sea reactivación de economía y generación de empleo es lo más importante.